Hola, ¿cómo les va? Buen lunes para todos, para todas. Gracias por acompañarnos una vez más con todas las noticias del campus universitario en esta nueva semana que ya comenzamos a transitar. Lo habíamos dicho también, la semana pasada, el viernes, tuvimos ambas colaciones de grado, una por la mañana, una por la tarde. Vamos a estar, por supuesto, con algunos de los fragmentos, algunos de los momentos cúlmines de aquellas ceremonias. Por lo pronto, vamos a empezar ahora con una noticia que tiene su escenario el próximo fin de semana. Se viene el Día de las Infancias y el Gremio Aturk, esto es Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comienza a ofrecer los regalos para sus agremiados en las instalaciones del comedor universitario. Esto va a ser el 17 y 18 de agosto próximo. Charlamos con Jorge Lina Gadea, quien es secretaria adjunta de Aturk. Desde el sindicato, como lo hacemos todos los años, en el mes de agosto festejamos el Día de las Infancias. Nosotros tradicionalmente también realizamos el periodo de inscripción para que las afiliadas y los afiliados se inscriban, inscriban a sus hijos para que reciban el regalo del Día de las Infancias, que en este caso los vamos a estar entregando la semana que viene, 17 y 18, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, en el comedor de la universidad. Ya lo venimos realizando de esta manera en los años anteriores. Y el día 27 de agosto vamos a estar celebrando nuestra sede sindical, el Día de las Infancias, también como lo hacemos todos los años, con juegos para los niños y las niñas, y también con entretenimientos y siempre algo rico para comer. Así que, bueno, ya vamos anticipando. Todavía no salió la convocatoria del Día del Festejo, va a salir en los próximos días, pero ya lo vamos anticipando que va a ser el 27. Ahí compartíamos entonces algunos de los fragmentos con Jorgelina Agadea, quien además, obviamente, de repartir los regalos en las instalaciones del comedor en el transcurso de esta semana, también se va a oficializar la fecha para la fiesta que se va a llevar a cabo justamente en las instalaciones de la sede del gremio Cita en Calle, en Buenos Aires. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar ahora del vivero de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Lo habíamos dicho también en ediciones anteriores, se estaban generando las becas para estudiantes de las Facultades de Ciencias Humanas y Agronomía y Veterinaria para realizar pasantías en las instalaciones del propio vivero. Ahora el tema es justamente las articulaciones con otras instituciones educativas de la ciudad. Escuchamos a una de sus coordinadoras, la profesora Marcela de Maestri. Siempre tenemos muchas cosas porque son múltiples las actividades, siempre recibiendo grupos de escuelas, de Río Cuarto, de la región, en eso seguimos. Tenemos el proyecto con personas con discapacidad, donde vienen cinco grupos de cuatro instituciones y también tenemos proyectos que están vinculados a una plantación en el campo, en el Cándosec Norte, donde estamos continuando ya ahora en septiembre con otro tramo de un proyecto de plantación que involucra fundamentalmente especies nativas. Y próximamente también vamos a continuar con un proyecto en vinculación con el Ministerio de Agricultura de la provincia, también para producir especies nativas y eso está en el marco de la forestación de áreas incendiadas, o sea, para reparar y para forestar áreas incendiadas. Bueno, ese es un proyecto que ya después lo podemos comentar con mayor precisión porque recién estamos comenzando. Ahí vamos a tener también dos estudiantes y también la construcción de un nuevo invernadero para ese proyecto. ¿Y las actividades del PEAM también? Sí, sí, por supuesto. Las actividades del PEAM que se realizan durante todo el año. Ayer hicimos el festejo de la Pachamama y bueno, también siempre estamos en lo que es todas las actividades que ya vienen programadas en los talleres, más actividades extras que se proponen, ya sea desde los participantes o que vienen desde la comunidad. La educación virtual después de la pandemia llegó para quedarse y esto en el seno de la Universidad Nacional de Río Cuarto se sabe muy bien. Vamos a dialogar ahora a propósito con Julián Conde, quien es integrante del ex IRC, ahora llamado Centro de Innovación en TICS, quien nos comenta de algunas jornadas de actualización en Educación Virtual en Evelia. Hemos hecho una actualización. Sabemos hacer actualizaciones dos o tres veces al año que incorporan la gran parte del trabajo realizado en el área de desarrollo. En esta oportunidad se incorporó una funcionalidad que pueden ver todos los usuarios cuando acceden, que es el que se empezó con una primera etapa de adaptar Evelia a que pueda visualizarse con distintos idiomas. Es una primera etapa, en realidad por ahora solamente está en español, pero ya quedó disponible un archivo que se puede traducir y bueno, eso es algo por lo que vamos a ir continuando y van a ir apareciendo a medida que podamos traducir otras opciones. Después sabemos trabajar mucho con lo que es bajo demanda de los usuarios y algo que hacía tiempo que veníamos teniendo como una funcionalidad a realizar era la de que las actividades, los trabajos que los estudiantes entregan pueda ser creado desde el nivel de aula. Cuando hay aulas que tienen varias comisiones, cada comisión tiene que crear la misma actividad, así que en realidad quieren que para todas las comisiones sea la misma. Bueno, ahora eso se simplifica, desde el nivel de aula se puede crear y eso impacta en cada una de las comisiones. Es una facilidad para la gestión del lado del docente. El estudiante sigue viendo lo mismo. Si bien ya estaban, se mejoró un poco dentro del editor de texto que tiene el entorno virtual, que se accede para las noticias, para la devolución de los trabajos, para si los estudiantes escriben alguna opinión en un foro. Primero, la posibilidad de referenciar recursos que hay en el aula o mencionar a compañeros participantes del aula. Ahora está disponible como botones y está mucho más de fácil acceso la incorporación. Y después tenemos un grupo muy grande de funcionalidades que vamos desarrollando que quizá no se ven tanto, pero que tienen que ver un poco con el crecimiento que ha tenido en el uso del entorno virtual. Hemos hecho estadísticas de pre-pandemia y post-pandemia. Antes de la pandemia teníamos un promedio de acceso de 3.000 accesos diarios y ahora tenemos 7.000, 8.000 accesos diarios. Actualizaciones en aulas virtuales Sebelia. Entonces, para mejorar justamente la experiencia tanto de los profesores como los estudiantes, es la que se van a estar desarrollando en el ámbito de nuestra Casa de Altos Estudios. Ahora les proponemos una pausa. Ya retornamos con más información en un segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Gracias por ver el video. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Universidad Nacional de Río Cuarto. 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 contraída con el Fondo Monetario Internacional. Es un libro escrito en el año 2019, que está escrito desde la economía feminista, primero cuestionando o tratando de intervenir en ciertos prejuicios que hay sobre por qué las mujeres y diversidades no podemos hablar de ciertos temas de la economía, que están muy masculinizados, son muy pocas personas autorizadas a hablar de esos temas y esta lectura feminista de la deuda lo que hace es justamente traer desde la economía feminista y también desde las luchas feministas de los últimos años, un vocabulario para pensar la deuda. Tanto la deuda macroeconómica, es decir, la deuda que toma el Estado, y por eso no es casual la fecha del 2019, es una fecha, el libro empieza a escribirse después de la vuelta del Fondo Monetario a nuestro país, pero no solamente habla de la deuda externa y el impacto diferencial que tiene esta deuda en la calidad de vida de mujeres, y diversidades, sino también en la relación entre ese endeudamiento del Estado con un fenómeno nuevo que nosotros analizamos en el libro, que es que amplias mayorías de la población se tienen que endeudar para vivir, a partir de la caída del poder adquisitivo de los salarios, de los subsidios sociales, hay una parte de la reproducción de la vida cotidiana que hoy se resuelve con endeudamiento, y con endeudamiento en el caso de las mujeres muy informal y a tasas de interés muy onerosas. Entonces el libro trata justamente de pensar esa relación entre ese proceso de endeudamiento externo con cómo aparece la deuda en los hogares y por qué esa deuda está cada vez más feminizada. Justamente, ¿cómo aparece esa deuda? ¿Cómo afecta particularmente a las mujeres? Bueno, en primer lugar hay que decirlo, la deuda que aparece en los hogares últimamente es una deuda que ya no se usa solamente para festejar un cumpleaños o para hacer un viaje, sino que nosotros hablamos de un endeudamiento para vivir. Es decir, tomar deuda para comprar medicamentos, para comprar comidas, y por qué nosotras decimos que hay una mirada particular desde la perspectiva de género. Porque lo que detectamos es que quienes mayormente están asumiendo esas deudas son mujeres, porque se combina el mandato de sostener la economía doméstica con quienes asumen esa deuda. Esa deuda que generalmente está destinada, como decía, a gastos también relacionados con la crianza. Quienes asumen las cargas de trabajo de cuidado al mismo tiempo son quienes más endeudadas están y a tasas de interés más informales. Eso es lo que estamos detectando, no solamente en Capital Federal, porque este estudio se ha replicado en otros lugares del país y se detecta el mismo fenómeno. Lucy, ¿considerás que estos temas se están visibilizando más? ¿Qué desafíos faltan para comenzar a hablar de estos temas? Bueno, el Estado ha comenzado a tomar en las estadísticas públicas la medición del endeudamiento. Ha habido trabajos particulares. Yo particularmente trabajé y trabajo como asesora al Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, donde hemos desarrollado un plan de desendeudamiento para mujeres, y primero captando cómo aparece el endeudamiento y vinculado a qué problemáticas. Y también desde el Estado Nacional se han empezado a medir este tema del endeudamiento, y sobre todo en los hogares monomarentales. Pero por supuesto que estamos todavía a mucha distancia de conseguir una respuesta efectiva, porque tenemos que entender que las causas y las fuentes del endeudamiento son estructurales. Tienen que ver con la inflación, tiene que ver con el precio de los alimentos, tiene que ver con el no reconocimiento de las tareas de cuidado, y tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios. Y lo habíamos dicho al comienzo de nuestra edición, vamos a estar ahora compartiéndoles algunos de los fragmentos de las colaciones de grado que tuvieron como escenario el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestro campus universitario. En un momento, justamente de la ceremonia matutina, Melisa La Furcada, flamante licenciada en enfermería, pronunciaba las siguientes palabras en su discurso de flamante egresada. Queridos compañeros, profesores y familiares, hoy estamos acá para celebrar el fin de un importante capítulo de nuestras vidas. En mi caso, la culminación de la licenciatura en enfermería. Profesión digna de admirar, de aplaudir, que exige valentía, compasión y habilidades técnicas. Profesión que tuvo dos años difíciles. Y estamos hablando del año 2021. Donde la pandemia hizo que volviéramos a estar en el centro de acción. Luchando con un enemigo invisible. Dejando el alma y cuerpo cada vez que se llegaba a un hospital. Siempre al pie del cañón. Por eso, hoy merecemos ser visibilizados y valorados como una profesión digna. Sin precarización laboral y con sueldos dignos. Esta profesión tan noble que ejerzo gracias a la persona que más amo en este mundo. Que es mi mamá. Enfermera jubilada, pero aún en ejercicio. Ella siempre me alentó al estudio y al esfuerzo. Gracias por tus sacrificios y por creer en mí. Sé que no fue fácil, pero gracias a vos, hoy estoy acá. También quiero agradecer a mi pareja por apoyarme e incentivarme en todo momento para finalizar este camino. Sin vos, esto no hubiese sido posible. No puedo dejar de mencionar a nuestra universidad por brindarnos la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades. Sabemos que el estudio para muchos niños, adolescentes y adultos en la actualidad es un privilegio. Demos gracias de estar aquí. A nuestros profesores, gracias por su dedicación y por guiarnos en este camino de sabiduría. En conclusión, hoy es un día para celebrar nuestros logros y reconocer a los que fueron parte de nuestro recorrido. Como dijo Mahatma Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Felicitaciones a nosotros. Sigamos adelante con pasión, dedicación y amor por nuestra profesión. Muchísimas gracias. Es el turno de escuchar ahora al decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Fabio Dandría. En el año 2023, la República Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Tras más de siete largos y trágicos años de dictadura cívico-militar, el 30 de octubre de 1983, nuestro país retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios constitucionales al ser electo democráticamente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la nación, quien asumió el cargo el día 10 de diciembre de 1983. El inicio de esa nueva etapa se convirtió en un hito histórico que se celebraría a partir de entonces en toda la República Argentina como el Día de la Restauración de la Democracia, que fue declarado por la Ley 26.323 en conmemoración de la fecha de recuperación del Estado de Derecho y de la finalización de la última dictadura cívico-militar y, con ella, de la violación sistemática de los derechos humanos. A 40 años ininterrumpidos de democracia, precisamente este año 2023, tenemos la oportunidad de expresar, mediante nuestro voto, la voluntad popular y democrática relativa a nuestras representaciones institucionales. A quienes resulten electos, a quienes le corresponda la convocatoria para la mejora cotidiana del sufrido entramado social de nuestro país, sea del partido político y de la orientación ideológica que sea, es el deseo de toda la sociedad argentina que puedan ejercitar genuinamente la acción de escuchar a todos y cada uno de los diversos sectores que la componen. Acción de escuchar, que como dice Bauman, se traduce en una verdad que preferimos no escuchar. Queridos egresados, en ese proceso de transformación social, todos estamos llamados a participar. Lo mejor para cada uno de ustedes. Y no olviden que la Universidad Nacional de Río Cuarto los cuenta como interlocutores genuinos para que en su actual condición de graduados también puedan ser escuchados. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, compartíamos entonces los momentos salientes de la colación número 293 de grado y posgrado, primero con el discurso de la flamante egresada y luego a su turno el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Fabio D'Andrea. Es todo por hoy. Nosotros los esperamos mañana martes con más información desde el campus universitario. Que tengan todos y todas una excelente jornada.